Tengo triste el corazón, tengo pena en el amor, busco remedio a este dolor. Pongo el alma en alquiler, tiene vistas al querer, busco y comparto amanecer. Pongo el mar a orilla de tus besos, traigo lluvias por si tienes sed, no preguntes amor, amor solo sé que el mundo nació donde yo te encontré. Solo sé que me vi con la vida letreando en el vacío, con el sol en la maleta por si el frío me agarraba sin saber a dónde ir. Solo sé que dormí en el nido donde duerme el universo, con tu risa decorándome el silencio. Pido al aire que me baile para ti. Tengo triste el corazón, tengo culpa en el amor, busco refugio a este dolor. Traigo el aire envuelto en un suspiro de pasión, tengo que pedirte por favor, que desembales mi corazón. Tengo triste el corazón, pongo el mar a orilla de tus besos, traigo lluvias por si tienes sed, tengo un nudo en la voz. Perdóname... 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 Perdóname...